En esta receta de guiso de champiñones empezaremos añadiendo a la olla un chorro de aceite de oliva. En esta receta de guiso de champiñones empezaremos añadiendo a la olla un chorro de aceite de oliva. En esta receta de guiso de champiñones empezaremos añadiendo a la olla un chorro de aceite de oliva. En esta receta de guiso de champiñones empezaremos añadiendo a la olla un chorro de aceite de oliva. Y ahora vamos a añadir un chorrito de salsa soja. Así, al gusto de cada quien. Yo creo que para mi eso es suficiente. Así que lo dejaré así. Batimos, mezclamos todo. Y añadiremos el agua. Vamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.